Te quiero cuando estás distante y no te tengo Te quiero porque paso el día pensando en ti Te quiero con la calidez del que ama por primera vez Te quiero más, mi vida la llenas de todas de ese tiempo Te quiero porque me enseñaste lo que estás Te quiero cada amanecer, te quiero ante enloquecer, te quiero Mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero Bésame una y otra vez Porque nadie te querrá así, así, así Te quiero cada amanecer, te quiero ante enloquecer, te quiero Mírame, solo mírame, más que a nadie en este mundo yo te quiero Bésame una y otra vez, porque nadie te querrá así, así, así Mírame, solo mírame, oye, más que a nadie en este mundo yo te quiero, te quiero, te quiero Mírame, solo mírame, tú mi vida la llenas de todas, todas de sentimientos Mírame, solo mírame, no puedo arrancarte de mi pensamiento Cada día más te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Solo mírame, solo mírame, solo mírame, tú sí, porque nadie te querrá Y decirte te quiero, mírame, mírame, que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero